Ahora vamos a preparar, aquí tengo este, aquí estamos preparando unos ricos mangos para chiquitos, así, las dos. ¿Cómo hace? ¡Hola, qué pedo! Él es mi más fiel. Su captor. ¿Cómo se queda bien? ¿Qué chico? Sí. Mírense, esos son los más fieles. Un poquito tiene, miren el mío. Mira Cati, ya veo que se le oía a los chiles este hombre. Es que es salsa valentina y el del problema. ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y ahora estamos aquí desde la casa porque nos visita nada más y nada menos que los Hurlings. Aquí tenemos a Horan Franco y a Helen. Así que aquí estamos mi gente, miren ahorita vamos a compartir una cenita que pasamos a comprar. Miren, íbamos a comprar carne. Pero, para hacer, para hacer, bueno, se compró en el súper, se compró la carne, ahí viene la carne y las cosas para hacer, pero pasa de que se vino la lluvia mi gente. Y donde nosotros ponemos el asador, este, que es al aire libre, se cae de la lluvia. Y si lo metíamos dentro de la casa iba a ser un ahumazón bien, bien cabrona. Entonces, preferimos mejor pasar a comprar. Ya hecha la carne. Ya hecha la carne. Así que esa carnita ahí va a quedar para una próxima comidita. Así que vamos a, vamos a darle, vamos a disfrutar de esa cena y vamos a platicar paja por ahí. De hecho, aquí nos estamos preparando porque vamos a hacer un en vivo. Y en este video creo que vamos a dejar, vamos a hacer manguito con chile, otro ratito. Le iba a decirle a la Giovanna que trajera paquín. ¿De cuál mango es? De paquín. Mango cafuero, ¿cómo se llama? Ah, Giovanna compró un mango, mango ciruela. Ajá. Pero con chile, ya saben, con chile están tan sazones, ya saben bien. Sí, sí. Le vamos a echar chamoy más, ahí yo compré chamoy aquel día con la salsa valentín. Ah, esa salsa, esa de Inca. Así que lo vamos a hacer. Sí, sí, es picado. Así que lo vamos a hacer, no lo he probado yo. Yo la sentí como tan fuerte, pero vamos a ponernos una enchiladita más o menos por ahí. Así que ahí vamos, ahí vamos. Uy, qué barbaridad. Ya se está conectando la familia. Gracias familia por estar aquí. No, me voy a poner otro. Ey, no se vayan. Vamos a comer mango. Vamos a comer mango. Bueno, mi gente, miren, aquí estamos. Vamos a comer manguito con chile que estamos preparando. Vamos a comer mango. Sí, pero miren, Julio. Julio lo admitió de verdad. Digo, mango diarnito. No, le dije. No, 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 no. No seas pajero. Dije yo, vamos a comer mango con chile. Así dije, va. Mira esto. No, eso, el que vaya a arruinar a un lado, el que lo hacían. Con ellos vamos a hacer chicha. Con los que están arruinados vamos a dar chicha. Después de chicha de mango. De todo. Y mira, yo conocí una gente que decían que hacían hasta chicha de tortilla. Vuela. En serio. Como la onda es que se curta. Que se pudra. Que se pudra. Sí, que se, que se fermente. Así que miren, aquí estamos, están los primeros manguitos pelados. Y pasamos la salsita. Miren, miren, aquí tenemos una rica salsa valentina que le vamos a echar a estos manguitos. Para que harías si llegara a los seguidores suscriptores. Me rapo, a los seguidores suscriptores me rapo. Me paso la cero y todavía me paso una maquinita que ya hace así. Que lo deja más cortito el pelo, le deja así lisito el pelo a uno. En la cabeza, quiero decir. Ajá. Porque como yo me paso aquí la cero. Igual, abuelo. No, yo rasurado me hago, hermano. Ajá, rasurado. Rasurado. Y después pasan una maquinita así, ve. Ajá. Una maquita cuadradita así. Es cierto. Para que quede lisito. Me rasuro, me calvello la calma. Sería interesante, sería bueno ver rasurado el brother a mí. De aquí. ¿Cuántos, a los cuántos? Cien mil. Ah no, yo pensé que había dicho veintiséis mil. No. No, aquí cien mil. Miren, chamoy. Miren mi gente, le vamos a echar chamoy del original a estos manguitos. Que va a quedar rico ahí. Pero no sé, que le vamos a dar primero al pan con café. Porque por ahí está el pan que trajo mi cuñada. Que no puede faltar el pancito. Sí, yo le voy a dar pan con café primero. Y... Echando un pancito. No, abrí. No, abrí. No, abrí. No, abrí. Lo vamos a estrenar ahí. Este chamoy. Yo lo siento rico la combinación. No te gusta vos casi. Está rico. Bien. Va. O sea, ya con la mezcla del chile, sabes que lo que faltó fue tajín. Porque le da ese toque picante extra. Esto no pica como asinito de... Como un sabor más... Un cubo de tamarindo. Cabal, cabal, cabal. O sea, le mata lo picante, pero a la valentina todavía le queda aquel saborcito bien rico. Ajá. Así que así lo vamos a hacer, mi gente. Este... Así que aquí estamos con todo. Un pedacito, pa. Ajá. Quiero este año lograr comprarme... Mangos tiernos al final del año. Del primer pago de YouTube. Cuando tenga mi primer pago. El estreno. Es cierto. Aunque sea una camisita de tres pesos. Porque como yo de la USA, compadre. Yo de la USA. Buena camisa me encontré para ir al concierto del grupo Firme. Tres barras me costó loco. Sí. Estaba vergona. Estaba vergona. El estreno se tiene que comprar unos días antes en el shopping. Porque... Este... Unos días antes de diciembre. Porque en diciembre la gente se... Se alborota a irse a zampar ahí. A comprar el estreno. Así que... Sí. Tipo en noviembre. Tipo para el día de los días de los difuntos por ahí. Que la gente no anda pensando en ropa. Es que... Pero es que te quedas cabeza mucho se estiran loco. No sé mi gente. Yo siento que cuando yo me pongo el sombrero me transformo. Soy otra persona. No sé. Hasta zarco me veo. Pues va. Neta. No sé. No sé. Me siento... No sé. Me siento... Me siento sexy. Dice. Me siento... Perra vida. Mira ahí. Este moño. Lo estaba grabando. No. Es que ahí está la merecencia. Miren. Esos mangos son los únicos que salieron buenos de la gran bolsada. Entonces este... Lastimosamente va a ver. Es que no lo van a hacer así. No. ¿No has visto que la carne no se lava? Porque ahí va lo bueno. Para lavar no. O sea así. O sea que van a estar así. Imagínate que por dentro tiene algo. Y uno mordiendo la... Es que ahora que me hablas vos de cosas chuscas. Es que por eso no me gustan a mí las cosas maduras. Ni los ojotes maduros. Porque este es el gusano y... Este joran. Ni en tu perra vida. En serio. Háganlo así. Vuelves a dormir conmigo. Desde que me pongo el sombrero me siento de verdad bien marchero. A huevo mi pa. Es que amado me veo. Pero... Vos tenés como... 24 años de estar quemado viejo. No mira. Sí. Es cierto. Pero es que me miro bien. No. No sé. Es el filtro que le he puesto. Para verme más guapo. Mira guapo. Mira guapo. Que grito. Que aprieta me va bien. Estamos. Vale. Ahora. Vamos a preparar. Aquí tengo este... Aquí estamos preparando unos ricos mangos con chiquito. Para comerlos. Mangos maduros. Mangos. No. Porque supuestamente... No. 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 ¡SUBRECIÓN! ¡Y ES UN CRI Luiza! ¡SUBRECIÓN! ¡SUBRECIÓN! ¡SUSBRECIÓN! ¡Hasta adentro, Pukki! ¡Qué verdad es! ¡Él le gusta mi video! ¡Pukki! ¿QUÉ es mío? ¡Él es mi más fiel! ¡Suscriptor! ¡CÓMO SE QUIERA? Miren, ellos son mis más fieles, desde aquí se ve bien, miren, ellos son mis más fieles, suscriptores, miren, él ha estado viendo todo el video, miren, pero la cagaste porque corriste a Pukki, porque aquí estaba bien clavado, miren, el es Pukki, miren, aquí estaba clavado en primera línea, ellos son mis fieles suscriptores, eso es como diría que él es mi fiel perro, ellos ven por primera vez todo lo que hace Pukki, y ahí estaba el gatito bien clavado, vos lo espantaste, miren, y no nos iban a robar ya, no, porque están sazones, y aquí tenemos a mi amigo Juan Franco, que no le gusta chupar pelo, Echale chamoy, el chile le voy a echar de última, chamoy, chamoy, mamoy, mamoy, le voy a echar mamoy, chamoy, ya me avisa, echarle bastante, bastante mamoy, poquito, si esto es caro, mmm, carísimo, vaya, para los que están viendo el en vivo ahí, no, ajá, no lo voy a echar, no, vamos, vamos a ir, miren, estamos preparando unos ricos, con chonguenga le queda rico, chonguenga, tengo una chonguenga más de hija, no, no, eran bromas, sí, Johanna, hacerme la chonguenga, te puedo mirar más que la chonguenga, yo lo tengo, pasame la chonguenga, Johanna, ahí está, en la guantera de la camioneta, debe ser mal, está vieja, no está vieja, Johanna, sus salmonellas, prestame la chonguenga, en serio, traiéndola, le vamos a echar chonguenga, pica, rico, mira como ahí queda el gatito, miren como le queda el gatito, miren, le vamos a poner unos, unos, taquis huevos, unos taquis, ay que lindo, se ve en el tibet, se ve en el ayo, si, pero ya se pico, yo creo que por primera vez te dice lindo a vos, no, que me va a tratar así, al gato le dice lindo y a mi me dice gato, el gato me dice, vaya que las aproveche, miren, aquí les estamos echando unos ricos taquis molidos, para que pique rico, y la chonguenga, ahí está la chonguenga, tráeme la chonguenga con el serio, prestame, tráeme, ahí está, en la guantera, corta, la chonguenga, pica rico, por favor, en la guantera del carro, la chonguenga, vaya, aquí le vamos a echar, y esta, miren, antes que se la eche, esta es, salsa valentina, salsa valentina, el joven me dio que comprar la de esta, tapón negro, porque pica rico, pica más, pica más, pica rico, y la que pica rico es otra, miren, para que valentina, tapón negro, y aquí la vamos a meter, para que chupemos mango con todo, y, miren, miren, yo de verdad, que aquí le estoy dando a, a Julio, pero es como que yo me voy a probar, porque fue más de algo, no, vale, así que ahorita, solo para terminar el revoltijo, te daño, ¿estás malo en la garganta y comiendo taqui juego, pa? Mentira, vos, vos tenés malo, pero no me la garganta, pico, se está subrando, sino buenas, solo para entered. Primero, yo no sé lo de este, ¡séucala, osoutez! Sorré, bueno, miren este, chonguenga, esta es la famosa chonguenga, miren, pero bueno, que en mi mano tiene una hecha mío, bueno, pica rico, hay una pieza de esas que dice, dıada, quiero probar, Pica Pica Tomando A ver, tienes que tomar una foto, miren Esto ya venció, hay que rematar la masa ¿Dónde dice? Hay que rematarla, aquí dice No, a la niña, dígame Dígame Hola Dijo, a toquearla y yo, fíjate No, 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 yo no sentía Yo me iba a decir, guay, ¿y usted está a proponer? Ya llegamos casi Tres altas No, es más, bajó uno, treinta y cinco ahí Y dicen, guay, quítalo, la de las que Ahí no te la dan así ¿Qué es eso? Uno que va a andar dando, le van a dar pidiendo No quiere que nos vayamos Treinta y ocho allá Hagamos una cosa, no nos vamos a ir, pero llegamos a los 50 Dame chonguenga No, pero es que yo quiero, no, no me gustan todas. Vaya, quitémosle pues ahí, pero a chupar más con todo. Haga para acá, salimos ahí, salimos ahí. Desde hace rato no salimos. Quita el pichón del agua, para que salgamos todos aquí. Es que están estos platos que tenemos aquí. Esta pica, así que. Katy, Katy, si ya no estás por ahí o si ves este en vivo o si ves este video, aquí están los mangos que tanto usted pide con chile, miren, los retos con chile y yo la reto un día y me manda las fotos por WhatsApp, por internet, a que se coma un mango así, miren. Ahora te vamos a chupar. No, no le eches mucho, porque no te vas a tener que sal. No, hombre. Ah, pero para gallón sí sale, ahí joran. Así que vamos a chupar mango. Espera, esperate que estamos aquí. No, no, un poquito tiene, miren el mío cuando entra. Mira Katy, ya veo que se le oía a los chiles este hombre. Es que es salsa valentina y el problema es, como dijo Alfredo, el problema es, no cuando entras, sino cuando sale. Arde rico. No, porque dicen que ya terminó el contrato, ahora está otra vez con Mayaloe. Sí, así tienen que quedar las noticias. O sea, que se le cayeron las rentas a Mayaloe y por eso lo olvidaron contratar. Sí, porque dicen que otra vez está con Mayaloe. ¿Cómo le decís cuál era? ¿Cuál era con Mayaloe? ¿Cuál era? Era... ¿Cuál le había dicho? Ay, se me olvidaba. Mayaloe. 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 No, no. No, pero sí era rico. Qué rico? Así decía. No, lo Mayaloe. Es rico. Provemos, lo tienes quebrir. Con mabuzana, tira chispas. Nunca habéis comido este mango, la policía no hay de estos mangos. Ya están mosqueándose y ya joran, no me dan nervios. Mira, pero la gente que come chile, entre más chile le echas, más pica. O tiene un solo picor, o sea, aunque le eché más chile, ya tiene un nivel de picor. Es que ahorita ya me dice yo, mire, quiero más chile y más chile, porque si dejo de comer me pica más. Pues sí, pero es que a Alberto le había echado chile al mango y te dijo que ya no le echaras, entonces a ese punto voy yo. O sea, ¿por qué? Si pica más o qué, pues, es lo que no entiendo. Es que yo como no como chile, no... No sé de esas experiencias. Sí, ven, coge el quesita abajo, muéstralo ahí para que vean, amigo. Los que están en el aire. Ah, los que están en el aire. No, hombre, siguen acertando uno bien en un palito así, que te lo vieron ahí de cerca, como este. Ah, ellos. No, bueno, entonces se van a decir, chicos. Es cierto, Horan está bien sudado. Horan está sudando, más que Horan ya le daba cagando. Ay, con esta enchilada que estaba pegando. Seguí a la Hayley, seguí a la Hayley. Seguí a la Hayley. Sí, se cayó. Se cayó. Te estás cayendo. Te estás respeto. Te estás respeto. Más que lo he cerrado una. ¿Cómo? ¿Para dónde, pues? La Hayley todavía no sabía. Pobrecita la Hayley, lo que le toca vivir. Dice que ha sido. Y la esposa de la de Fidel, le dice, sí, sí. Si, es que jamás le escuchaba yo un solo pedo a este hombre. Jamás. Jamás. Ay, bueno, Hayley, por lo que sé, ya te ha oído varios a vos. Sí, dos. Vale. Vale. ¿Eso todo te ha quedado mejor? ¿Aquí le queda uno a usted? No. Hayley. Esos dos cada uno. Esos dos cada uno, tengo uno suyo. Ay, no, mira este Joran, lavándose la boca. Me pichó. Me pichó. ¿En serio? Me pichó. Me pichó. Me pichó. Me pichó. Me pichó. Échale. Ahí está la gente. Estamos con todos los poderes. Es que Joran vino, agarró la salsa valentina, le echó todo así el coco. Ay, no. Ay. Ja 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 ja. ¿Cómo es el Adi? Uff, bien, me queda el pelo en los dientes. Tiene volada. No te digas porque es como chupado algo del otro, K****. Me queda el pelo y no te quedas. Ah, se me echaron con la vida. ¿Ya has chupado otro mango? No, 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 no. ¿Del lechudo que le dicen? Sí. Tiene pelo negro. Diablos señorita La Heileen quiere desagua, ya la regazo Lava eso porque eso va a quedar picante Si va a quedar picante eso Cállate que estamos en vivo Que va a decir la gente que me pones a la mano atrás Van a decir que es un hombre servicial Miremos a los 50 años Miren Joraga ya está tomando agua Y mira ahí el garrafón En Pinobe Miren gente así quedaron los manguitos Eran dos cada uno que a mi me queda uno todavía La Heileen ahí está volando el rato al segundo de ella No es que no quise tomarte esta agua Porque el bigote y toda la barba Lo que pasa es que ya no hay aquí Estoy seguro que este Joraga ya ha chupado bigote Así que Miren el video Los que están aquí Aquí estamos con los Joran Te pico más Lo que pasa es que yo ando mal de la garganta también Ando gripe Pero estaba rico Y aquí está llorando la Heileen con un poquito de salsa valentino Y yo ¿Creen que he comido algo? Mi tío En el flaco Pero si está más es puro gaje el que andas ahorita Y pues si todo chiloso mi gente Aquí estamos compartiendo Y seguimos con videos buenos Así que Hay que Sigan viendo los videos Canal de Joran Y de Heileen A los hipotes Si Vamos a despedirnos Vamos a darle Así que hasta la próxima Mi gente Estamos Vamos con todo Julio del Vido 503 Juan Franco y Heileen Vamos a suscribir Y a compartir Ahí estamos Hasta la próxima Chau 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 Chau